Música Y nunca de rodillas, siempre de pie Y nunca de rodillas, siempre de pie Y nunca de rodillas Música Y de elecciones dijiste maravilla Hoy eres vivir, vivir con sigla popular Matar, matar con sigla militar Música 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 ¡Gracias! 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 Hermanos, hermanas, una herida se abre en la tierra, los ríos de la nena, los árboles se caen, los nevados desaparecen, pretenden llevárselo todo, dejarnos sin nada, siempre ellos, solo ellos, el dinero no lo es todo, no es la vida. No nos dejes, escucha el dolor, el llante de la naturaleza y las hordas de la destrucción y el consumismo avanzan. Ven conmigo, la lucha nos espera, hermano latino. La guerra nos espera, porque el fin, porque el hijo crea que, la guerra nos espera, la guerra nos espera. No pueden ser vendidas, el agua y la vida, no pueden ser vendidas. ¡Miranto, aguantí, miranto! ¡Aguachín, mirando! ¡Aguachín, mirando! ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!